De a poco, Always Ready va completando su equipo para dar inicio a su pretemporada. Los últimos jugadores en sumarse son los extranjeros, que durante la madrugada fueron arribando a la ciudad del Alto. Gracias al club por haberse fijado en mí y llegando ahora a descansar para el día de mañana ponernos a punto en la pretemporada. Claro, vengo a todo de mí, que el equipo consiga muchas cosas y nada, la afición, que apoye, que será un 2024 de éxito. El plantel se concentra en el centro de alto rendimiento en Huarina y el trabajo más fuerte de esta etapa se dará en Perú. Para los jugadores es un año lleno de desafíos. Por ahí me han comentado que es un equipo muy fuerte, que es un equipo muy aguerrido y nada, a trabajar y aportar con mi granito de arena. Ese es el objetivo, pelear los libertadores con el club y nada, con la bendición de Dios hacerlo de la mejor manera. El millonario jugará un partido amistoso con el cienciano el sábado 20 de enero en el estadio Inca Garcilaso.